Tanto adiós, que vieron mis ojos, que ya no pueden llorar, Tanto amor, y a tus enojos, que a nadie más puede amar. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor, que darán mis penas solas, como yo, de otra vez. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor, que una paz me da igual. Hoy te irá, me dirás adiós, y a mi corazón la volverás. Si te vas, este es el momento, ahora sí te puedes marchar. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor, que darán mis penas solas, como yo, de otra vez. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor, que una paz me da igual. Hoy te irá, me dirás adiós, y a mi corazón, no volverás. No te vuelvas a amar, no te vuelvas a amar, ya tú sí te vuelvas a amar.